Ahora es el momento de actuar Dime, todos juntos Ahora dime, que tienes que decir Dime que tienes que decir Ahora es el momento de sentir Alza tu mano para pedir Que tu voz se oiga al fin Dime que tienes que decir Ahora es el momento de sentir Alza tu mano para pedir Que tu voz se oiga al fin Se acercan tiempos violentos Momento de estar atento Alerta y despierto Y el mundo se está tornando incierto No bastaba con matar Ahora la destrucción es total El peligro nuclear Se tornó pesadilla real Dime, que tienes que decir Ahora es el momento de sentir Alza tu mano para pedir Que tu voz se oiga al fin Dime que tienes que decir Ahora es el momento de sentir Ahora es el momento de sentir Alza tu mano para pedir Que tu voz se oiga al fin Que tu voz se oiga al fin Desconcertante no sabe ¿Qué tendremos que hacer? No sé qué me asusta más Si el desastre o la pasividad Y no llego a comprender Y no llego a comprender ¿Cómo puede ser? Que solo por ambición Se destruya lo que ves Ya viene siendo habitual No ver al otro como a un igual Deberíamos aprender A organizarnos de una vez Abrir los ojos para ver Que la unión de todos puede ser Hay que ir despojándose Hay que ir despojándose Mirar hacia adentro y preguntarse Dime, que tienes que decir Ahora es el momento de sentir Alza tu mano para pedir Que tu voz se oiga al fin Dime, que tienes que decir Ahora es el momento de sentir Alza tu mano para pedir Que tu voz se oiga al fin Dime, 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 dime Dime, 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 dime dime que tienes que decir alza tu mano para pedir dime, 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 dime dime qué tienes que decir ahora es momento alza tu mano para pedir ¡Suscríbete al canal!